Hola que tal amigos sean bienvenidos a este maravilloso podcast llamado el podcast de The May En este nuevo episodio hablaremos sobre algo que muchos quisieran tener, que hasta yo quisiera tener Que es tener una buena relación en pareja, obviamente en pareja, noviazgo, amigos Pero en esta ocasión hablaremos más bien de una relación amorosa, sea homosexual, heterosexual, no binario, X, X, Y, Z Quien no ha querido tener un novio o una novia en estos momentos, quiere tener a alguien que lo quiera incondicionalmente Que lo trate bien y que de verdad duren mucho, mucho tiempo sin que nada de la relación cambie Todo el mundo ha querido eso y todo el mundo lo desea Pero nunca se han preguntado como sería después de tener a esa persona Como sería tener una buena relación con él o con ella Bueno, hoy les voy a dar mi opinión sobre lo que yo pienso que es una buena relación Para mí una buena relación primero comienza por la comunicación, ¿verdad? A la hora de haber una pelea, a la hora de haber un desacuerdo Todo ir con calma y discutirlo sin pelear Respetando la opinión de cada quien Ponte que a mí me gusta el negro y a ella le gusta el blanco Y yo digo, coño, a mí me gusta el negro porque tal, tal, tal Y cuando ella dé su opinión y ella diga, me gusta el blanco porque tal, tal, tal La idea no es que tú le entrometas como el diálogo que está haciendo su opinión Sino que tú debes quedar callado, escucharla primero y después opinar Eso es una de las cosas Y después analizarlo todo entre los dos y ver qué solución puede haber Para que eso se corte, para que ese problema ya no exista Otro factor sería el amor, el cariño y el respeto Eso es algo súper primordial para tener una buena relación Entonces, coño, tú no puedes, tipo, tú no puedes tirarle piedras a tu pareja Y que ella te dé flores Eso es sumamente imposible Al menos de que seas un sumiso estúpido que no te quieres, ¿verdad? Eso es otro Te debes quedar tú mismo primero antes de tener otra relación Antes de tener una relación Porque, o sea, si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a tener otra persona? Eso ya es otro punto que lo hablaré en otra ocasión, en otro episodio Bueno, amor, respeto y cariño Bueno, entonces, tú primero debes tratar bien a tu pareja Para que ella te trate mejor Te trate bien Porque si tú le vas a estar gritando Eso es una falta de respeto Vas a estarlo regañando por sumamente estupideces Y que son estúpidos O sea, para ti son estupideces Pero para él, tipo, jugar play O X cosa Y tú le dices, ah, qué infantil eres, qué tal, qué tal Es como que, marico, qué mierda, ¿sabes? Mi personalidad Es algo que me gusta, tal Es como para ti maquillarte Es como si yo te dijera a ti Que maquillarte es de niña infantil O de estúpida ¿Sí me entiendes? O de plástica Whatever Porque son gustos de cada quien Y los gustos de cada quien hay que respetarlos Tratar bien a tu pareja Darle cariño, amor, etc Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta El tercer factor Acá sería Verse Coño Las relaciones a distancia Muy pocas veces sirven Por ejemplo Coño Que se vean una vez al mes Está muy forzado Está súper forzado Porque Coño Una pareja Para mí Mínimo se debe ver Dos veces a la semana Para no hostigarse De la presencia de cada quien Por ejemplo Que te veas cinco días a la semana Coño Ya para mí eso es Mucho Mucho a lo exagerado Porque obviamente uno tiene vida Uno tiene cosas que hacer Entonces uno tiene que respetar El espacio De cada quien Otra cosa Sería La parte sexual Coño Al menos que tú tengas Tres o catorce años Y verga Ya Se ha súper experimentado Coño Es otro caso Pero para mí Esa parte De De la sexualidad Tal Coño Para mayores de No sé Dieciséis Para arriba Pero bueno Que hay gente que lo ha hecho A los quince años Etcétera Pero eso no es un problema Pero la parte sexual Es algo Que No se tiene muy en cuenta O dices Tipo El El Hombre O sea Que el hombre quiere Pudo coger Que tal Pero es que es algo Necesario Ponte Que es una relación A distancia ¿Verdad? Una vez al mes Y coño Tú Eres fiel Y verga No No como te digo No le motas cacho Ni nada Y que la El día que se vean Una vez al mes Y el día que se vean No haya nada Coño Es como que Y tú le digas Epa Coño Pues no sé Amar el pipí Tal Y que ella te diga No 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 quiero Uy Dios Tú quieres puro sex Y es como que Coño O sea Nos vemos una vez al mes Me estoy matando A pajas Treinta veces Al Me estoy matando Treinta días Y pa solamente verte una vez Coño Te estoy esperando A ti Para que me lo hagas Y después Coño Hacemos otras cosas Que tal Coño Verga Está muy forzado eso Pero bueno Eso es decisión De cada quien Otra cosa Que yo podría Decir Otro factor Sería Tipo La parte económica Pero eso ya Influye a los mayores De 20 años Sabes Que los mayores De 20 años Y de verdad Necesitan plata Y ya tengan Metas juntos Y Y digan Coño Hay que trabajar Para darnos Nuestros gustos Que tal Para darte Los gustos Que yo quiero darte Y así La parte económica También es algo Que se debe Tener en cuenta Pero eso ya Para mayores De 20 años No para Digamos De 17 años Que tengan Estudando En la universidad Aunque también Se podría hacer Otro factor Sería Tener O sea Ponte Esto es para Las chamas En sí Porque en muy pocos Casos se ven Hombre Decir Si sus padres Aceptarían Un novio Porque coño Si tú Te vas a empatar Con un chamo Y tú sabes Y tú sabes Y tienes En tu mente En claro Que tus padres Son Unos bichos Tóxicos Que no te dejan salir Que te someten Y que tú sabes Que no te van a dejar Tener un novio Porque te empatas No les eches Esa mala pava A ese pobre Chamo O sea Porque Para verse Tú vas a tener Que escaparte Y muy pocas veces Eso lo vas a hacer Y eso conlleva A una relación A distancia Y las relaciones A distancia Muy pocas veces Sirven Entonces Si tú tienes Bien claro Que tus papás No te dejan Tener un novio No empates No le eches Esa mala pava Ese pobre Hombre Porque eso No va a servir Por favor Analiza Primero Tu situación Antes De perjudicar A otros Porque coño Uno obviamente Uno es de huevón Y verga Uno dice Si seamos novio Y tal Y al cabo del mes Cuando uno Vique Vamos a ver No es que mi papá No lo quiere Que tal Que no me vas a tener novio Y la mariquera Es como que marico Que mierda Entonces ¿Por qué coño Te empataste conmigo? O sea Si vas a tener un pedo así Es horrible Otra cosa Conocer muy bien A la persona Con la que te estás Empatando Obviamente Para mí Siempre Lo mínimo Para empatarse Son tres meses De hablar De hablar De ser amigo Y de estar intentando Si que es hasta un año Y todo Porque se han visto casos De un amigo Y tal Pero lo mínimo Son tres meses Que de verdad Hablen Sientan la química Sientan la conexión Porque si coño Si te vas a empatar En dos semanas Con un chamo Que solamente te dice Ay mi amor Y tú ya dices Guau Listo Encantada Con este hombre Ya somos novio El amor de mi vida Va a terminar Una relación Súper tóxica Porque en realidad No se van a conocer Un coño Eso me ha pasado a mí Me lo han pasado Amigos míos Y eso No lleva A ningún lado Llevas a una relación Tóxica De puros problemas Y asquerosidades Realmente va a tener Situaciones lindas Pero A la vez No O sea Va a ser como Un 45% De De todo bien Y 55% De todo mal Si me entiendes Y coño Eso no es lo que tú quieres Tú quieres un 100% De Aunque es un 90% De cosas lindas Ah Otra cosa Tener metas Bueno Desde que tú ya conozcas A tu persona A la persona que quieres Tener metas en claro Porque para mí El noviazgo Es ir al matrimonio O a No tanto al matrimonio Sino como A durar Mucho A durar Mucho Porque si Tú no tienes Una meta en clara Con esa chama Ese chamo Para qué lo quieres En sí Para solamente Le dices Como que Mira vamos a hacer Puro culo Y ya Amigos con derecho Y ya ¿Sí me entiendes? Porque coño Vas a tenerlo De timbo al tambo Porque coño Si tú dices Ah coño Que no sé No lo quiero tanto Porque no lo conoces En sí O te empataste A la deriva Y eso no es Ah sí señoras y señores Y bueno Para culminar Todo esto Diría Que los factores Respeto Conozcanse bien Amense a sí mismos Tengan bien en claro Lo que quieran Con esa persona Díganle Esto va para las mujeres Díganle Si sus papás Son sometidos Que si a la hora De presentarse El novio A la hora De presentarles Al novio Ustedes digan Como que Epa Mi papá No me deja Tener novio Y tengan Mucho cuidado En eso Díganle Principalmente Eso el chamo Y que mira Mi papá Yo seguro Que se metía Mi papá No me deja Tener novio Y ya Y solamente Sigan Pero Pero En Modo culo No novios Porque con eso Conlleva Una Relacion A distancia Y eso Es asqueroso Bueno Otro punto No tengas Una relación A distancia ¿Cuál otro Te digo yo Si? Bueno Se me olvidaron Todos Bueno Conóscanse bien Conóscanse todo Bien Dura mínimo Tres meses Para conocerse Y listo Papá Siéntase Seguro De ustedes mismos A la hora De tener un novio O una pareja Etcétera Y bueno Aquí culminamos El podcast De hoy Nos vemos En la siguiente Semana Que la siguiente Semana Es el podcast Número 20 Y coño Estoy agradecido Tal De para Estoy emocionado Espero que les gustó El video Sigan mis redes sociales Suscríbanse Compartan el video Y nos vemos En la siguiente Semana Los quiero mucho Y Chao amigos Míos Mua Mua